Bueno, pues agradecer a los medios que nos acompañáis en este acto de reintroducción o suelta de un milano negro que se ha recuperado después de un tratamiento de casi tres meses en este CRAS de Valladolid que nos da percha para poder hablar de ello, de esta estructura. Dentro de las acciones de defensa del medio natural y de conservación, una estructura muy relevante es el de los centros de recuperación de los animales silvestres de Castilla y León. Estamos dando una estructura que se compone de una serie de infraestructuras de centros que están repartidos de la forma siguiente. Tenemos tres centros como este, este de Valladolid, uno en Burgos y otro en Segovia, que tienen como misión la recepción de fauna silvestre, de animales, tanto aves como mamíferos como terrestres, que hayan muerto o se hayan accidentado o enfermado en el medio natural y sean recogidos y identificados por nuestros agentes medioambientales, nuestros cerradores de medioambiente. Ahora veremos para qué. Estos son los centros donde se recepcionan y se tratan los centros, los CRAS de Burgos, de Valladolid y de Segovia, donde trabajan veterinarios y biólogos, funcionarios públicos especializados, que realizan ese tratamiento, esa recuperación de los que están accidentados o enfermos. Y respecto a los muertos, lo que se hace es un estudio de cuáles son las causas de esa mortalidad para determinar posibles enfermedades o posibles actuaciones que haya que llevar luego a las políticas de conservación en el medio natural. Por estos tres CRAS pasan anualmente unas 7.000 ejemplares de heridos o muertos en esas circunstancias donde, repito, son curados y reintroducidos, como vamos a ver con ese Milano Negro, o bien se hace el estudio pertinente de las causas de esa mortandad y las acciones que haya que tomar al respecto. Aparte de estos tres CRAS hay otros dos centros de recepción solamente, que están en Salamanca y en Zamora, que reciben estos animales, esta fauna silvestre herida o muerta y hacen una primera intervención para luego llevarlos al competente, al más especializado, según el tipo de animal y según el tipo de circunstancia que ha concurrido. Nosotros lo que queremos ahora es potenciar esta estructura. Con una inversión de 5 millones de euros estamos haciendo dos cosas. Uno, ampliando, mejorando las instalaciones de los existentes, de los tres centros de recuperación y de los dos centros de recepción, y además vamos a construir un cuarto centro de recuperación. Uno que va a ser en León, en la finca Valsemana. La finca Valsemana es un complejo que hay en León de titularía de la Junta de Castellón, donde está el centro de estudios del Corzo, donde ahora mismo hay, también hablaremos un poco del centro de reproducción del Urogallo, y ahí se va a construir, está ya el proyecto en marcha y sin solución de continuidad empezará la construcción, un nuevo crash, con una inversión de 1,7 millones de euros, que va a permitir, por lo tanto, a los de Burgos, Valladolid y Segovia, acompañar otro más en León. Aparte de ello, como ya saben, ya lo hemos dicho y se ha publicitado y está en funcionamiento, está el centro de cría del Urogallo, en Valsemana. Un centro muy potente, que en coordinación con el gobierno de España, supone el segundo centro en este sentido en España, junto con lo que hay en Asturias, y que es uno de los centros más modernos en Europa de cría, en cautividad del Urogallo, para permitir recuperar a las poblaciones y reintroducir esos Urogallos nacidos, bueno, pues por esa inseminación artificial, y repoblar las débiles poblaciones de Urogallo que hay en Castilla y León. Esto es la base de lo que yo les quería comentar, pero aparte hay que decir que tenemos numerosos otros proyectos, que tampoco vamos a desgranar porque no es el objeto de conservación de la fauna silvestre. Por ejemplo, estoy pensando en el proyecto de conservación del aguilucho cenizo y de otras aves esteparias 23-25, que utilizamos fondos europeos, fondos europeos ordinarios, a través de fondos ordinarios como son los programas live, o fondos next generation, que nos ha permitido también acometer numerosos proyectos de conservación de determinadas especies que van a ser objeto de actividades específicas, de publicidad específica a los medios y de notas de prensa específicas. Por lo tanto, hoy nos ceñimos a esto que estamos tratando y nos ceñimos ahora a la recuperación y a la reintroducción a la naturaleza de ese Milano negro que afortunadamente, después de un tratamiento por nuestros especialistas, puede volver a la vida habitual que les propia. Gracias.